hola muy buenas amigos del canal aquí ultimate gamer pro hoy os traigo este pequeño número del guardianes de la galaxia número 1 de la serie de marvel now ya sabéis que tenéis muchos números disponibles de muchas colecciones de cómics diferentes entre www.facebook.com barra gamer bay comics la sección dedicada especializada en cómic de gamer bay y bueno la verdad que este título título está bastante difícil de encontrar dado que se encuentra prácticamente en liquidación de ejemplares ya que se ha vendido muy rápido tras el éxito de la película de guardia de la galaxia esta nueva edición pues está también escrita por el autor principal michael bendits bendits perdón y la verdad que es un numerazo para ver si puedo sacarlo y bueno por encima a los primeros lados por atrás se anuncian los jóvenes verengadores ocurren cosas como ésta y aquí salen diferentes viñetas pero bueno el título principal guardia de la galaxia que lo tenéis de la serie marvel now un éter revolución logotipo este de de la realidad aumentada para ver extra con el móvil y bueno aquí tenéis anteriormente el universo de marvel pues el cosmos requiere protección a lo largo de los años un puñado de aventureros se han unido unido para brindársela a través del supergrupo conocido como los guardianes de la galaxia la primera formación que utilizó este nombre procedía del siglo 31 época en la que crecieron sus filas y se estableció su leyenda en determinadas ocasiones llegaron a visitar nuestro tiempo a convertir y convertirse en varios aliados de los vengadores en tiempos recientes tras los catastróficos hechos de la que se conoció como ola aniquidadora pues tuvo una serie de consecuencias y surgió una segunda encarnación de los guardianes de la galaxia formada en su mayor parte por alienígenas como mantis gamora drags o group group o el mapache de cohete ese personaje tan entrenable pero que está liderada por peter quill también conocido como star lord el nombre de estar lo se pronuncia ahora en toda la en toda la gracia y todo comenzó en un planeta sin importancia aparente la tierra bueno como sabéis la introducción de igual que la película puede estar estarlo por bienes de la tierra bueno es un hijo híbrido por así decirlo y bueno sin hacer mayor spoiler así empieza la primera viñeta por así decirlo en la tierra hace 30 años y bueno voy a poner una sola vista por encima para que veáis como están hechas las viñetas una calidad sorprendente sorprendente a este es tony stark que participa con ellos y bueno la verdad es que hace un pequeño interludio que empieza el segundo segunda parte por así decirlo y bueno de hecho es que este número es solamente el número uno y es un pequeño interludio que hay por mitad del conmigo más o menos pero bueno sin apoyar nada más fijaos que limpieza de imágenes que calidad de ilustraciones y bueno por ahora eso va a ser todo esto última imagen final de algunas ilustraciones secundarias es una portada especial una edición alternativa que hay de este mismo número variant edition y bueno están súper curradas las ilustraciones como estáis viendo está la portada también principal hay diferentes portadas y bueno hasta aquí el vídeo de hoy amigos espero que os haya gustado nos vemos en que me lo puedo ir cómics hasta luego